Confesiones de San Agustín Libro séptimo, capítulo décimo tercero Todas las criaturas alaban a Dios Y ciertamente para ti, Señor, no existe absolutamente el mal, y no sólo para ti, pero ni aún para la universidad de tu creación, porque nada hay de fuera que irrumpa y corrompa el orden que tú le impusiste, pero en cuanto a sus partes, hay algunas cosas tenidas por malas, porque no convienen a otras, pero como estas mismas convienen a otras, son a sí mismo buenas, y ciertamente en orden así todas son buenas, y aún todas las que no dicen conveniencia entre sí, la dicen con la parte inferior de las criaturas que llamamos tierra, la cual tiene su cielo nuboso y ventoso apropiado para sí. No quiera Dios que diga, ojalá no existieran estas cosas, porque aunque no contemplara más que estas olas, desearía ciertamente otras mejores. Pero aún por estas olas debiera ya alabarte, porque laudable te muestran en la tierra los dragones y todos los abismos, el fuego, el granizo, la helada, el viento de la tempestad que ejecutan tu mandato, los montes y todos los collados, los árboles frutales y todos los cedros, las bestias y todos los ganados, los reptiles y todos los volátiles alados, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, las jóvenes y las vírgenes, los ancianos y los jóvenes, todos alaban tu nombre. Y también te alaban, oh Dios nuestro, en las alturas, todos tus ángeles y todos tus mensajeros alaben tu nombre, y el sol y la luna, todas las estrellas y la luz, y el cielo de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Así que ya no deseaba cosas mejores, porque todas las abarcaba con el pensamiento, y aunque juzgaba que las superiores eran mejores que las inferiores, pero con más sano juicio consideraba que todas juntas eran mejores que solas las superiores. ¡Gracias!